Un muro de contención aquí, por ejemplo, así, porque él decía, un contención aquí, cerraba allí y resolvía primero la parte segura, que era lo más palpable. Pero en esa parte segura, cuando colocaba la sala o la terraza, no se acordó del sol. Entonces, un espacio que yo duro tanto tiempo, tiene que estar muy bien orientado al sol, porque entonces me siento y el sol que entra por la terraza no me deja ni vivir, porque me da de muy diferente. Lo que pasa con muchos locales comerciales, que tienen que poner cortina, entonces ya se dañó la casa. Entonces, si yo sé que el punto central mío es la sala y el comedor, como yo hago, en ese estudio que vamos a hacer ahora con el terreno, para detectar cuál es la orientación al sol mejor dentro del terreno. Y esa orientación al sol debe coincidir con la mejor vista. Con esos dos puntos, yo sé exactamente dónde lo voy a poner. Si no tengo claridad con esos dos puntos, o voy a fallar con la vista, o voy a fallar con el sol, o voy a fallar con la estructura. Entonces, eso ayuda muchísimo. Antes no pasaba otra cosa. Cuando yo sigo caminando en la casa, me doy cuenta que yo tengo un espacio plano de terreno, uno inclinado y otro plano. ¿Verdad? Aquí es lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí. Cuando yo mido, vamos a medir ahora con el terreno, de ahí, de la parte inclinada, a donde comienza la otra parte inclinada, que está aquí abajo, me doy cuenta, Samuel, que de aquí a allá, el terreno comienza así, y bajó así, y después, de repente, hace así otra vez, y hace así, y ya se termina. Si nosotros entramos en el terreno por aquí, que es esa parte de allá, cuando yo coloco un espacio aquí, Samuel, ¿qué estoy diciendo? Que sí, este espacio va a tener, lógicamente, vista, aquí vamos a tener piscina, otra cosa, pero aquí voy a tener un espacio de la parte de atrás que no va a ser visible. Automáticamente sé que este espacio que está allá atrás, es un espacio que me debe de albergar clósetes, almacenes, lavandería, parte de la zona de juego, porque no amerita. Entonces, en este espacio me va a bajar mucho el costo. Y esos espacios que están entre esa inclinación, y esta inclinación, que es lo que hablábamos, entonces, ahí es donde yo voy normalmente a albergar los huecos, piscina, hoguera, es lo que hablábamos ahorita. ¿Qué otra cosa también me gusta de aquí? Sobre todo árboles. Vamos a decir que me afectan la vista. Me afecta. ¿Por qué? Me gustaría mantener alguno, quizá otro no. ¿De qué manera yo hago que muevo los árboles, o los reubico, para que me queden en la parte de atrás? Y así yo puedo tener el mayor techo. Esa parte de adelante que tengo aquí, ahí, es el techo. Yo no quiero verlo. Entonces necesito, en esta parte yo no quiero ver, estamos en este techo. Aquí. La alborización que yo ponga aquí abajo, estamos en este techo. Estamos en este techo. Aquí está el techo que yo quiero ver. La alborización que yo ponga aquí abajo me cubra del techo y me deja llevar para adelante. Que yo me sienta aislado, aprieta aquí. Entonces ahora lo que no puede pasar esta mujer es que la altura de la alborización pase como era. Porque entonces me dejaba vivir. Hay que llevarla, por eso es como estos alboles, hay que hablar con coleta y moverlo. Y encargar y moverlo para manejar la visual. Lo mismo va a pasar con el tema de los vecinos aquí y aquí. Hoy por hoy no tenemos gente, pero por eso no quiere decir que yo tenga que abrir muchas ventanas para los lados. ¿Me entendió? O sea, en un lote como el suyo, es algo así, que va abierto. Ese es el lote, entramos por aquí. Mi visual tiene que ser así 90 grados. Pero mientras más yo bajo a este nivel, tengo manchura. Mientras subo, tengo metro menos lineal. Yo hago los metros lineales derecho, tengo menos espacio. Y lo hago curvo, tengo más. Ahora tengo que cerrar como los caballos, hacia los lados. De manera que cuando me construyan aquí, cuando me construyan, yo tenga este mismo concepto de cómo se ve ahora, la privacidad. Entonces no ven. Lo que pasaba antes es que yo dejaba espacio abierto aquí. Venía el vecino sin quererlo o queriendo. No tomo en cuenta mi ventana. Entonces me coloca terraza frente a los baños míos y ahí comienza el dilema. Tienen que ser calonadas en ese sentido a los curvos. Yo mantengo siempre el tema de la curva. Eso es. Cuando yo entro a la casa, ¿está muerto? Tengo el suficientemente ancho para que estas cinco habitaciones me den vino. Lo que yo sí necesito es que la habitación de los niños, ¿ok? De antes que la mía. Para yo poder sequiar. Yo puedo estar bebiendo un vinito. Tranquilo. Pero si no tengo contactos rápidos, cuando entra el niño, yo estoy como que tenso. Entonces, eso pasaba mucho con la casa que antes ven, tipo la barina. Tenían tantas divisiones. Tantos muros, Samuel, en el medio, en otros pasillos, que la casa se sentía muy cerrada. Entonces, oía al niño, pero no lo veía. Entonces, eso me daba. Si yo quiero hacer esa experiencia de comer, beber un vino en la tarde, al final de la tarde. Algo muy bueno, tengo que bajarme el sentido de alerta. Que es normalmente por la seguridad del niño, o por la inseguridad de cuando siento que me están mirando, o por la inseguridad porque siento que me están metiendo. O sea, es un concepto abierto que tiene que estar en la casa. Pero yo me tengo que sentir seguro, para yo tener paz. Otra cosa que me gusta de la escalinata es la noche. No todo debe haber patio. Y en ese patio, que tenga una extensión de la casa. Cuando estoy en una hoguera, esto es la hoguera con fuego. Y en esa hoguera, si ustedes van, por ejemplo, del vino, o de ese tipo de cosas, o de la música, pues se gusta muy bien. Entonces, muchachos, la gente que está en la casa puede seguir hundiendo. El tipo puede seguir la fiesta. ¿Me entendió? Es seguro. El sol, que voy a usar, también va para la piscina. Si piensan en piscina. Muchos de estos árboles, antes, no tomamos en consideración. Miran los árboles que me tapaban la sombra de piscina. O sea, me tapaban la piscina de sombra. Les tengo que tomar en consideración, cuando veo el levantamiento, estos árboles dónde están. Allí se ve cómo voy a abrir la piscina de manera que nunca me dé sol. Aunque yo sé que muchos se van a mover, pero te lo hablo de los vecinos donde yo no tengo en control. ¿Qué yo veo acá? Aquí yo veo que, cuando yo lo analizo, se acumula mucha agua. O sea, el nivel de infiltración de la tierra. Hay tierra que el agua baja más rápido. Y el agua baja más rápido hace que yo tenga menos lodo. Pero cuando yo hago un estudio de suelo, ¿qué vemos en el estudio de suelo? Bueno, qué tanta presión, qué tanta carga aguanta el terreno en este punto. ¿Pero qué tan rápido se diluye el agua? Depende de la capa vegetal, que es esta y parte de esta tierra. La cantidad de acella que tengamos abajo y el nivel de roca. Entonces, si yo quiero que llueva y seguir la fiesta, tengo que tratar, en los suelos que son cohesivos, de que el denaje sea fluido. Eso no es caro. Eso es sencillamente desde ahora que está visita tenerlo pendiente. Porque si no tomamos pendiente, pasa como en muchas casas. Que llueve y hay que salir de la casa cuatro días, porque no hicieron un denaje bien. Y entonces después sale más caro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!